El 19 de mayo de 1813, después de ordenar los detalles de la campaña admirable, Bolívar y sus tropas salieron de La Grita, con ruta a la Villa de Bailadores, atravesando Tobar, La Victoria, Estanques, Lagunillas, Ejido, La Punta, hasta la ciudad de la Villa de los Caballeros de Mérida, entrando por Llano Grande y subiendo por la calle Real, hoy día Avenida 3. Los realistas al mando de Correa habían abandonado la ciudad. Bolívar entra triunfal a la ciudad de Mérida el 23 de mayo. Es recibido por una asamblea pública y en ella gritan a una sola voz, ¡Viva Bolívar! ¡Viva el Libertador! Se suman cañones, enseres, oro y 500 hombres adiestrados por Campo Elías. El 3 de junio, Bolívar parte por la ruta del Páramo hacia Trujillo, en su camino de liberar a Venezuela.